En distintos sectores de Machala, provincia del Oro, se velaron a las víctimas mortales del fuerte circo que sacudió al país el día sábado 18 de marzo. Entre los fallecidos se encuentran niños quienes estaban con sus familiares cuando sus casas colapsaron por el momento telúrico. Aquí, sus tristes históricos. Fueron segundos que cambiaron el rumbo de muchas familias y que terminaron con la vida de otros. Como lo sucedido en esa vivienda de la calle Boyacá entre Páez y Juan Montalvo, en el centro de Machala. Donde murió aplazada por los escombros María del Cis de Arias Soto de 24 años. También su esposo Alex Regalado de 25 años de nacionalidad peruana. Y su hijo de 7 meses de nacido, Lucas. La casa se desplomó a los primeros segundos del fuerte sismo. Sus restos fueron velados en la casa de familiares en la ciudadela Velasco Ibarra. Donde en medio del dolor, sus seres queridos sacaban fuerzas para soportar esa terrible pérdida. Tres personas del mismo núcleo familiar. La joven madre perdió la vida abrazando a su niño. Me llamaron y me dijeron, yo corrí a ver y ya los encontré todos destrozados. Mi hija destrozada con su bebé. Y su esposo también golpeadito. Aquí quedaron solo juguetes y el corral del infante. Era una pareja joven que tenía muchos sueños y que hace pocos meses alquilaron ese local en plena zona comercial de Machala. Donde lamentablemente no lograron escapar. Y se fueron todos, se fueron. Dejaron un niñito a la orfandad porque eran dos. Dejaron un niñito de un año y medio. La triste historia se repite en el barrio 4 de Abril en la parroquia Puerto Bolívar. Donde en la calle velaban a tres de los cinco fallecidos. Dos eran niños. Romeri y Víctor Cheme Barre. Aquí también estaba el féretro de su abuelita. Ellos murieron abrazados cuando cinco casas que fueron construidas sobre pilares cerca de la orilla del estero sanado. Cayeron al agua. Y es duro para mi esposa esto. Esto que está pasando. Ya pillo, tengo que estar ahí en el dolor, aguantándole. Sé fuerte también. No dejarme caer porque si yo me dejo caer, todos nos fregamos ahí. Sus dos únicos hijos de nueve años y de un año con diez meses murieron. Aunque aquí quisieron ayudarlos, nadie los pudo rescatar. Ya solamente llegué, fue solamente a sacar a mis hijos que ya estaban ahogados. A sacar a mi suegra. Sucedió en ese lugar donde aquí lo consideran como zona de desastre. Con más de diez casas que tienen el mismo destino. Sus bases fueron debilitadas y otras están siendo apuntaladas para no caer. Y al fondo está todo lo que quedó de las víctimas mortales, solo escombros. Fue para arriba y para abajo. Y un costado fue cuando templó el último templo. Todo fue al lado. ¿Cuántas casas más afectadas hay aquí? Aquí está afectada esa. La hay al lado. Esta casa de aquí. Son familias que se dedican a la pesca y que tienen en el mismo lugar las embarcaciones. Y que ahora un fuerte temblor los puso aquí a todos el luto. Cinco de sus vecinos fallecieron. Informó Charlie Pisa. ¡Gracias!